Voy Renekton, voy Roja del Rey, lo han buffado ya sabéis, Renekton con la W te pega 3 golpes y un autoataque más una W más 3 golpes, casi instantáneo y ganas el trade. Y con B mal, eh, con B mal, hay que admitirlo, o sea, fallé el reset. ¿Me pillas? Uff. 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 Hehehehehe